Bueno amigos, y para terminar nuestro menú de hoy, hemos pensado en un postre cacero. Cacero porque es un menú de caza, de caza y cazuela. Y cacero porque es de caza también. Un ponche de segovia a mi propio estilo. ¿De qué se compone? Pues mira, muy fácil. Bizcocho, almíbar, crema pastelera, yema, mazapán y azúcar gras. Para brillantar. Vamos a empezar a montarle. Todos estos productos los podemos encontrar en el mercado. Así que, una cosa sencillísima. Vamos a montar el plato. Con el almíbar, lo que hacemos es emborrachar este bizcocho. Es un bizcocho ligero, tipo a un soletilla. Y le vamos a ir emborrachando para que chupen bien este almíbar. Con la manga que tenemos ya preparada, vamos a ponerle la crema pastelera. Esto es. Va a aparecer un cuadro. Fijaros que bonito. Un bordadito lo estamos haciendo. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Le vamos a tapar este bordado para que asiente bien el bizcocho. Le vamos a poner canela, canelita rica. Le vamos a tapar con la otra capa del bizcocho. Le igualamos los bordes. Y ahí está. Le vamos a seguir emborrachando la parte de arriba. Y la que borrachera. Pues que la coja. Si un ponche bien borracho, está el doble de rico. Ahí lo tenemos. Esto ya hemos terminado. Lo quitamos. Esto lo vamos a dar un limpiadito. Ahí está. Con la yema. Le vamos a tapar. La parte de arriba. Ahí. Como si estuviéramos pintando al óleo, casi. Esto es. Ahí está. Hemos terminado. Y ahora, con el mazapán, lo que hacemos es taparle. Le vamos a tapar. Esto es. Bien tapadito. Esto es. Le cortamos lo que nos sobra. Lo dejamos bien vestido. Lo dejamos bien vestido. Esto nos sobra. Nos lavamos un poquito las manos. Le quitamos. Le quitamos la manguita por aquí. Le quitamos la manguita por aquí. Lo imprimamos de azúcar glas. Y ahora, la sorpresa. Venga. Y ahora, fijaros qué chulería. Fíjate qué chulería. Ahí lo tenemos. Y otra para el otro lado. Un ponche de segovia a mi propio estilo. Quiero que un remate para un menú de caza estupendo. Para la preparación del ponche de segovia, a mi propio estilo, hemos empleado los siguientes ingredientes. Bizcocho ligero. 200 gramos de crema pastelera. 200 gramos de yema pastelera. Medio litro de almíbar de frutas. Un poco tostado. 200 gramos de mazapán. Y 100 gramos de azúcar glas. 200 gramos de mazapán.